Ping Pong Mínimo Suscríbete ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Cuando el reloj marca las tres Las calaveras se pisan los pies Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se pisan los zapatos Chumbalaca, 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 chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pegan un brinco ¿Pegan el qué? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Cuando el reloj marca las seis Las calaveras suben al hue ¿Suben al qué? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Cuando el reloj marca las siete, las calaveras pierden los dientes ¿Sierden los qué? Chumbala, 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 chumbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen bizcocho ¿Comen el qué? Chumbala, 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 chumbala Chumbala, chumbala, chumbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las diez, las calaveras balan al revés Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconoce Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Chumalaca chumalaca chumala 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 Cuando el reloj marca la una las calaveras vuelven a su tumba Chubalaca chubalaca chubala Chubalaca chubaya chubala Chubalaca chubalaca chuba Chubalaca chubala 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 la 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 Oye mira un barco pirata abandonado Pero, ¿dónde están los piratas? ¡A encontrarlos! ¡Ahoy! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto avaro pudieron encontrar ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto torpe pudieron encontrar ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto pícaro pudieron encontrar ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto capitán pudieron encontrar ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! ¡Ah! Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos ¡Uf! ¡Oh! ¿Dónde están mis cosas? ¡Todos a buscarlas! Los esqueletos fueron a buscar y el sombrero pudieron encontrar ¡Yujú! ¡El sombrero! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! Los esqueletos fueron a buscar y la espada pudieron encontrar ¡Yujú! ¡La espada! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! Los esqueletos fueron a buscar y el telescopio pudieron encontrar ¡Yujú! ¡El telescopio! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! Los esqueletos fueron a buscar y la brújula pudieron encontrar ¡Yujú! ¡La brújula! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca! ¡Todos! ¡A la cubierta! ¡Chúbala, que chúbala, que chúbala! 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 ¡Hola, pasajeros! ¡Bienvenidos al bus de Halloween! ¿Cinturones, por favor? Las ruedas del bus van vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus van vueltas en Halloween Los fantasmas hacen bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu Los fantasmas hacen bu-bu-bu en Halloween La bruja en la escoba va rum-rum, rum-rum-rum, rum-rum-rum La bruja en la escoba va rum-rum en Halloween ¡Aguántense, por favor! Los droves de la noche van pum-bum-bum Bum-bum-bum, pum-bum-bum Los droves de la noche van bum-bum-bum ¡En Halloween! Los zombies caminando van bum-bum Bum-bum-bum, bum-bum-bum Los zombies caminando van bum-bum ¡En Halloween! ¡Halloween! Es el día de los muertos ¿Listo para conocer a nuestros amigos? Oh, me da mucho miedo Abran paso con las flores Prendan las velas este día ¡Hola! Con los difuntos ven a celebrar Baila con el chombalaca, 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 chombala Pinta la cara de caladeras Ponte un traje y ya verás ¡Ahora! Con los difuntos ven a celebrar Baila con el chombalaca, chombalaca, chombala Chombalaca, 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 chombala Disfruten este gran festín, dulces tamales, pan de muertos Con los difuntos ven a celebrar, baila con el chumala que chumala que chumala ¡Oh! El día de los muertos no me da miedo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Chumala que chumala que chumala! ¡Chumala que chumala! ¡Feliz Halloween! Soy el conductor del bus de Halloween ¡Agárrense! El bus Halloween da vueltas, vueltas, vueltas El bus Halloween da vueltas en Halloween El bus vampiro va, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre El bus vampiro va, tengo hambre, en Halloween ¡Hola chicos! El bus esqueleto, cra 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 En Halloween El bus fantasma huele cuckoo Huele cuckoo Huele cuckoo El bus fantasma huele cuckoo En Halloween ¡Aaah! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja, ja! El bus tiburamba ¡Turu, turu, 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 turu! El bus tiburamba ¡Turu, turu, turu! En Halloween ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? ¿Quién será? Sombrero puntiagudo Y uñas largas Nariz afilada Y larga escoba Adivina ¿Quién soy yo? ¡Eres una bruja! ¡Oh, yay, 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 yay! Muchos huesitos sin piel Huesudos, huesos muy flaquitos Adivina quién soy yo ¡Eres un esqueleto! ¡Oh, yay, 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 yay! ¡Oh, yay, 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 yay! ¿Quién será? ¿Quién será? Voy flotando con mis ojos brillantes Cabeza redonda y cuerpo blanco Adivina quién soy yo ¡Eres un fantasma! ¡Oh, yay, 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 yay! Cabeza y hombros cuadrados Cabello picoteado Y verdosa piel Adivina quién soy yo ¡Eres Frankenstein! ¡Oh, yay, 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 yay! ¡Eres un feliz Halloween! ¡Los amigos de Halloween! ¡Wiii! ¡Hajajajaja! Tíburong bebé durururu Tíburong bebé durururu Halloween du durururu Bebé Tíburong mamma durururu Tíburong mamma durururu Halloween du durururu Mamá ¡Ah! Tíburong papa durururu Tíburong papa durururu Halloween du durururu Papá ¡Oh! Tíburong abuela durururu Tíburong abuela durururu Halloween du durururu Abuela ¡Oh! Tíburong abuelo durururu Tiburón, abuelo, tururú, Halloween, tururú, tururú, abuelo Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, vagan por el mar Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, vagan por el mar Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar Huesos Huesos, huesos, huesos bailarines Huesos, huesos, huesos bailarines Huesos, huesos, huesos bailarines Sí, baila con la banda esqueleto El pie se conecta con la pierna La pierna se conecta con la rodilla La rodilla se conecta con el fémur Sí, baila con la banda esqueleto Hueso, hueso, hueso El fémur se conecta con la cadera La cadera se conecta con la columna La columna se conecta con el cuello Sí, baila con la banda esqueleto Huesos, huesos, huesos bailarines Huesos, 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 caminantes Huesos, 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 caminantes Huesos, 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 caminantes Baila con la banda esqueleto ¡Felicidades a la pareja de Sirena! 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 ¡Felicidades a la pareja! ¡Felicidades a la pareja de Sirena! 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 ¡Felicidades a la pareja de Sirena!